Hola amigos a todos estamos en un nuevo video para el canal y en este vídeo vamos a empezar una nueva serie llamada Roa tu Chrome o Roa tu Cromado como le quieran llamar y vamos a jugar en este episodio con la PPSH Vamos a jugar con la PPSH porque es el arma que más tengo avanzada podríamos decir Y es que ayer fue el primer día que jugué y estas son... bueno pues no las estadísticas porque las estadísticas están un poco malas Pero llegué al nivel 27 en el primer día así que está bastante bien Vamos a jugar con... bueno como ya le dije con la PPSH tengo solamente 26 cabezas así que voy a tratar de sacar un poquitico más Voy a jugar en Hardcore y voy a jugar en Guerra así que voy a ver cuántas cabezas puedo acabar en este episodio Esta serie la voy a ir explicando a medida que vaya jugando las partidas Pero vamos a buscar una partida en Hardcore Team Deathmatch así que nos vemos en la partida Ya estamos en la partidita en el mapa de Ardeen's Forest voy a tratar de... bueno sacar cabezas que es el objetivo del vídeo Pero bueno vamos a ir... los voy a ir comentando más o menos como va a ser la serie Este... mientras que bueno pues juego la partida Quedo tranquilo por aquí Yo creo que me voy a ir ¿no? porque ahí son los enemigos Voy a buscar el UAV y voy a esperar al amiguito este que viene por aquí Ahí tengo la bomba esta loca Es que nos estamos haciendo una rachita ¿no? más que todo en vez de sacarnos headshots Vamos a recargar Ay me mataron por detrás bueno una racha de 10 al empezar la partida no está nada pero que nada más Ok sacamos un headshot y me mata mi compañero Este... no quería lanzar eso pero bueno vamos a ver Ok... what? Ah ok mate a uno compañero este... no se cuando voy a tirar esto porque esto es muy peligroso en este modo Pero bueno a ver si... A ver si tengo suerte y no me expulsan cuando tire esta racha ¿no? pero bueno Lo he hecho... lo tengo atrás Si lo tenía atrás y no me di cuenta Ok ok me mataron con una escopeta en hardcore yo creo que es un poco pasarse ¿no? Y otro headshot A ver si me mató un compañero Trate de hacer headshot pero no pude... Bueno si me sacan me sacan voy a tirar voy a tirar la racha Ya lo tiré, ya lo tiré No se como esta racha así que... No se si alguna vez va a flotar esto pero bueno Ok este... antes no se que había tirado pero no había tirado... Ok si este... me lo imaginaba la verdad... me lo imaginaba la verdad... Me sacaron... me lo imaginaba la verdad... Se veía... se veía venir... se veía venir... se veía venir... Vamos a jugar una partida de... de guerra... Ok si eso, me aprendes... Este... pero bueno... les voy a contar más o menos cómo va a ser esta serie, voy a... bueno este episodio es un episodio de introducción podríamos decirle voy a hacer Hecho Trono Puder, un video introductorio más o menos porque así no quiero hacer la serie sino que quiero que sacarme el arma de oro, hacer un vídeo que es el arma de oro dándome mis consejos para cómo sacarte la mejor de oro y ya así con cada arma de World War II hasta llegar al cromado. Obviamente no sé cuántos vídeos van a hacer por... no sé el tiempo de cuánto voy a... cómo decirlo... a subirlo porque yo subo ahorita mismo este... tres vídeos a la semana entonces si hago un vídeo de estos cada semana pues un poco aburrido ¿no? así que yo creo que esta serie va a durar bastante porque voy a tratar de sacarme el cromado como ya le dije y son muchas armas en este juego así que van a tener bastantes episodios a lo largo de este Call of Duty World War II pero... bueno no sé, esa es mi idea por lo menos, partida normalita, tampoco muchos Hechos ni nada por el estilo pero bueno voy a tratar de hacer así la serie y voy a ver qué pasa, no sé si les gustaría así... este vídeo bueno como no tengo ningún arma de oro pues es un vídeo diciendo más o menos cómo va a ser la serie y tal así que bueno pues no sé si les va a gustar este... esta serie pero bueno si no les gusta yo no la subo y ya subiré otra serie, voy a seguir subiendo este... las mejores clases de las armas solamente tengo que desbloquear el arma y tengo que probarla y tengo que sacar los accesorios pero estén esperando un vídeo de la mejor clase de la PPSH porque la he estado usando bastante y... y es un arma que explota la verdad Gustav Cannon no, Gustav Cannon no, 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 no... ¿por qué tiene dos votos Gustav Cannon? está gente está... está loca, está drogada más o menos Gustav Cannon, ay señor Jesús ayúdalos en el camino del bien y no de Gustav Cannon por favor Gustav Cannon la verdad es que me da una... es que es que no... no quiero decirlo porque es un pedazo de... Ok, una kit. Algo de lo que les quería comentar era que había gente que me estaba diciendo que le agregaran la play, no sé, para jugar o algo así, no sé. Y es que no puedo, o sea, me encantaría agregarlos, pero no puedo. Como están viendo, estoy jugando en la cuenta de Josepizobar21, que es la cuenta de mi hermano, porque me compré el juego con otra persona y me tenía que dar la cuenta para que la activara y tal. Y me meto en el juego y esto me pasaba, bueno, esto me dejaba hacerlo en anteriores Call of Duty, que era que tenía el juego, me metía en una cuenta en la que lo tenía comprado, le daba a cambiar el usuario y podía jugar con mi cuenta normal, pero en este juego no me deja, así que, o sea, me meto en el juego, en este juego me meto, cambio de usuario y no me deja tocarlo, literalmente le doy a X y no reacciona a nada. Ok, otra kill. Y es que me gustaría agregarlos, pero como está en cuenta no es mía. Y me mata una mina. Uy, dobles hechos, que rico. Uy, y si, me pueden decir malo todo lo que quieran porque en este video estoy jugando demasiado mal, en verdad. Excepto la partida de hardcore esa que me saqué la racha. No sé, me pueden decir lo que ustedes quieran, pero es que solamente llevo un día jugado, así que... Para llevar un día normal, regular, tampoco es que... Uy, si me sacaba esa triple. Ok, 4 balas para matar, señor Jesucristo, con la estén en hardcore. Que rica, ¿no? Muy buena el arma. Se las recomiendo 400%. Y bueno, acuérdense de dejar sus preguntas en los comentarios para yo poder hacerle preguntas y respuestas. Así que bueno, espero que os haya gustado, like, favoritos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.